Un aire de condesa No sabes ni siquiera disimularme y tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Me miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día en que quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Me miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Me has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti ¡Suscríbete al canal! Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Me miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Hace hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no se quedas en el ir La encerra de la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de mi La encerra de la noche más oscura de las noches La encerra de la noche más oscura de las noches